Hola, una vez pasó esto. Había una vez una gata llamada Gatti y otra gata llamada Sans. Y aquí están en su casa descansando. Porque esto empieza de noche. Cada una tiene su propio pijama. Bueno, veremos su casa. Tiene unas hermosas cosas. Muy lindas. Y aquí es donde hay el yaco. El yaco. Esta es una hamaca medio antigua. ¿Cómo es? Uy, y es que en su piso está tirándose. Bueno, hacemos todo. Ahora empieza la insta. Antes vamos a pedir una camarógrafa. Porque yo sola no puedo. Bueno. Lara, estoy tapando el aire. ¿Podés, cuando termines, me podés filmar? Sí. Sí. Después. Bueno, veamos esto. Esto. Hasta que sonó el gallo. Hasta que cantó el gallo. Que así me explicaba que era de... Y se despertó. Perfecto. Ah. Qué maña. Bueno, ahora sí. Ahí. Oh. Qué noche tanta rica. Me tapa tu brazo. Vamos a ponernos esta rocita. Ahí. Lo veo. El brazo. Acá. Cati, tú vuelves este, el babero. Sí. ¡Oh! Lo obliga a algo que no quiere. No. Es que no. Es que yo siempre uso el baberito. Se llama así, este tipo de vestido. Muah. Listo. Ahora tú, tú capito el baberito. Como ahí. Muah. Muah. Nada, nada. Ay. Murió. No. Ah, aquí está. Ah. Ahí ya. No. A ver, ahora. Hay que acomodar todo esto ya. Bueno. Qué cosa. Listo. Bueno. Así entonces. Me aburro. Ay, lo siento. Es que estás. Listo. Bien, Cati. Tenemos que ordenar esto. Sí. Uy. Bien. Se cayó algo. Sí, no está palito. Bueno, Cati. No importa. Ya lo recogí. Ahora veamos nuestros accesorios. Estos son tus ojos, Cati. Y yo voy a usar la carterita. Y me voy a poner de mis fragancias favoritas. Bueno. Ya que hicimos todo, Cati. Vamos a peinar. Voy. Voy. Espere. Listo. Ay, no. No fue. Sí. Bien. Ahora vamos a comer. Sí. No, no. No, cierto. Que nos íbamos a peinar. Valdar. Valdar. Caltón. Ey, no. No hablas, pero pagamos. Valdar. Loni.